En este videotutorial aprenderemos a utilizar y configurar la autocorrección. Excel está configurado para solventar sobre la marcha algunos errores tipográficos, por ejemplo cuando escribimos dos mayúsculas seguidas. Estos errores se corrigen cuando el programa detecta que la palabra ya ha sido introducida, es decir, al pulsar el espaciador, la tecla intro o el tabulador. Para configurar la autocorrección pulsamos archivo. Luego seleccionamos opciones. Se abrirá el cuadro de diálogo Opciones de Excel. Seleccionamos Revisión. Y hacemos clic en Opciones de autocorrección. Se abrirá el cuadro de diálogo de autocorrección. El hecho de que nuestro texto fuese corregido es porque esta casilla estaba activada. Observa detenidamente las autocorrecciones disponibles. También podremos configurar algunas excepciones. Y crear una lista personalizada de términos a sustituir automáticamente. Cuando esté configurado como queremos, pulsamos Aceptar. Para volver al libro, aceptamos el cuadro de opciones y pulsamos Escape o elegimos otra pestaña. Hemos aprendido a configurar la autocorrección. 作業 lo que no se da coses. E cuando se cambia el cuadro de aplicación, la autocorrección se reconoce el cuadro de apuntados. ze a veces... DC celebrar. ¡Ah!